Música para lo demás ¿Cómo esta, Ingrid? aqui contando en el todo muy lejos queda para ir, la visita ¿Cuántos kilómetros caminas Ingrid? Como 100 km vamos a regresar a mis pelones ¿A la escuela? y ahorita vamos a traer otra vuelta a las 10 y media ¿Y ya? sale luego, vamos a ver por qué No, no creo yo. Si la cancha tiene un canado, le pasó. Mira, mira, porque está toda quemadita. Ya no viene cancha. Tostadita. Están mirando las horas, porque ya es hora. Ella puede irles a traer otra vuelta. Ya está llevando. Rápido se va la hora. ¿Y ese canchito no está estudiando? Eso ya no. Ustedes no lo reciben. Ustedes no lo reciben. Son los míos, sí. Están estudiando. Y la mayor. También la mayor. Ha estado con fiebre. Sí, otra vez. Fiebre y la gripe no está molestando. Se está pegando ahorita. Ya era nuestro primer aguacero con guay. Nos mojamos. Sí. Nos mojamos. ¿Ayer ya estaban? Yo iba de camino y me agarro todavía la hoja. Todavía no logró agarrar la hoja. Pero así llovió fuerte, ¿verdad? Sí, yo dije, va a ser diobisnita, como siempre lo ha hecho, pero no. Llovió recio. Llovió recio. Llovió recio. Ajá. Bueno, mañana viene el señor, Ingrid. Eh, yo creo que sí. Mañana viene a terminar. ¿Sí? A terminar. Ajá. Ah, bueno, mañana. Ahí está la lámina, ve. Ahí está la lámina, ve. Ahí está la lámina. Ah. Ya sé. ¿Y a dos perpíes de dicha? De doce, mira. Ah, no sé cómo va a ir otra. Mirá. De doce y... Los clavos, sí. Los clavos. Los clavos. Si no le alcanza, decirle que yo tengo un poco, un poquito de clavos ahí porque quiero. Los clavos, las bisagras. Y este ya me le quiero. Los pasadores. Sí, es cierto. Mira, te lo entrego. Eso lo vamos a entregar a mí. Mañana tal vez nos avisas cuando ya esté trabajando para venir a... Ah, va a ser. A ver cómo va. Igual. Por favor, Ingrid. Bueno, entonces le llamo. Si viene temprano, les digo, de temprano. Ajá. Hoy viene creo en la noche que esto fue para trabajar. Ah. A su semana. Ajá. Me puse mi pedazo de nylon aquí, para que me ayude el agua. ¿Por qué? Si no se me entra. Ah. Y ahí hiciste otra cajita ahí. Sí, ahora ahí vive la Lili. Ah, ahí vive la Lili. No. La noticia. No, porque ese día no... ¿Por qué no entré? No sé. No, porque estaban entrando el material aquí vive la Lili. ¿Qué ríga lo tienes? ¿Qué ríga lo tienes? ¿Vale como puchar? Sí. 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 Pusimos otra caja de nylon porque hay algo que nos defiende. ¿De qué? Ajá. Y mis sillones que ahí están perdidos. Bueno, los agarro para sentar. Ay, sí. Ay, sí. Hace mucho calor. Ya me imagino. Ajá. Pero ahí va. Pero es saliente porque no hay de otro. Sí. ¿Y cómo te fue anoche? Ven dime un poquito gracias a Dios. A pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia. Lo que caminó fue el atol y el café. Ah, sí. Ajá. Y hoy en la procesión van a hacer ventas. No, yo no. ¿Va a haber procesión hoy fe? Sí. Hoy en la procesión. Sí. Hoy en la procesión. Hoy en la procesión. Ya sale el tercero de judí. Ah, sí. Necio. La cancha también sale. Necio. Que mamá yo voy a salir judío. Cuando el año pasado salió. Le di abuelo en la espalda. Sí. Pegan de duro. ¿Eso qué era el mijo? Le digo no. ¿El Jere? No, el guay. El Jere la maltrata se pone. El guay. Mira Jere, te déjame meternos mamá. Peguen mucho. Ah, le digo así. Me vaya de podrudo. Mi hermanito está ahí mamá para que le peguen. Dice. Dice. Dice que se va a meter ahorita. Como mi sobrino sale. Ah, por eso no se pega. Ajá. Es el que va a salir. Vaya luego así. Pero a ver. Porque como yo hago ventas aquí. Ajá. Saco aquí. Ya no te da tiempo ir allá. Ya no puedes. ¿Y será que el Iván de Ingrid no vendés más? Ah, pero tendría que ser como galguería. Ajá. Como galguería. Porque como... Chicharrines. Ajá. Prens. Ahí está tu primer cliente. Porque... Comida casi no mucho compra en la gente. No, comida. Comida, ¿no? Porque como van caminando. Ajá. Para que fuera así en... Así en tal iglesia. Ahí sí. Se puede. Ajá. Pero... Yo me acuerdo cuando tu mamá sí se iba en las procesiones. Sí. A vender a todos. A vender a todos. A vender a todos. Y así en tal iglesia. Yo le estoy haciendo tu limpieza. Aquí para no ir a gastar alcohol. Entonces yo le lavo aquí su piecito. Porque como mi otra mano está embarazada. Entonces no se la puede lavar. Sí. Porque es muy caliente, señora. Vos no tenés nada a lavarme vos. Ajá. Ajá. Un embarazada no puede? No. Porque es muy caliente. ¿Quién es la matada de Nena? Ajá. la mamá y la nena igual está la otra ¿entendí? ¿está la dos de menos? ah entonces yo le voy a prender no le vas a tocar siempre a mi mamá porque si no te vas a ir con un golego entonces solo yo soy la que le lavo y me traigo Ingrid ahorita que me acuerdo yo traigo algo ahí para tu mamá para el pie necesito un bote un bote que esté bien lavado por favor así como este un bote como de yumbo que tenga tapadera ahorita venía mandó otras cositas también me pidió que te que te dejara la mitad de la cosa esto se llama cúrcuma entonces ella mandó ¿dónde está el paquete? ella mandó doña Bartola venga mamá ¿cómo huele? vamos a ver ahí está la mesita esto lo mandaron directamente para el pie para el pie de tu mamá y te voy a explicar a vos porque vos sos la que se está dedicando a limpiarle su piecito doña Bartola acá le mandaron unas unas calcetas para que usted se cuide sus pies muy bien le mandaron también unas vendas para que usted mantenga bien protegido su piecito bueno la suscriptora pidió que que se le dejara la mitad de la bolsa de cúrcuma así se llama ese polvito dice que es muy bueno para secar la herida de que usted tiene en el pie entonces este acá viene todo lo que está acá es sal esto es sal ella también mandó esto dice que ponga a hervir un poco de agua un poquito ¿verdad? donde quepa su pie y le eche tal vez la bolsa completa de sal ese no es sal cualquiera es sal de qué? yodada este que usted meta su piecito ahí con el agua de sal y ya después que se lo sequen bien bien sequito le echas encima de la herida solo donde está la herida le echas ese polvito ajá y de ahí ya le cubren sus sus piecitos con esto mire para que no se le vaya a seguir abriendo tienen tijeras ya te mandó todo el equipo completo esto viene de parte de una gordiamiga dijo o gordibuenas como lo llaman entonces este ahí está todo mire mamita para que usted pueda limpiarse su pie y que lo mantenga bien sequito y limpio y protegido ¿verdad? por las moscas sí le vienen guantes también mira Ingrid entonces así se te quedó sí repetirlo vamos a ver a que pusiera un poco de agua ajá le echo la sal para que le lavese el pie a tu mamá ajá y ya después que esté que lo lave le echo un poquito este polvito y se lo cubre ajá bien seco mamá para que haga efecto la cúrcuma de la gordibuena gracias mami gordiamiga gordiamiga algo que le quiere hacer usted a la gordiamiga gordibuena bueno como sea ¿verdad? pero yo le agradezco mucho ante Dios por lo que está haciendo por mi bienestar y mi salud ¿verdad? que Dios los bendiga grandemente porque es para mi bien y de mis hijas depende si ellas también me ponen un poco de cuidado exacto porque las cosas hay que agradecerlas ante Dios todo primero ¿verdad? ajá y ante las buenas personas de buen corazón que Dios los bendiga grandemente muchísimas gracias les agradezco vaya mamá entonces ahí está para que usted pueda mantener su piecito bien y el resto de lámina que también ya se le trajo para que ya mañana empiecen a terminar el cuarto a ver si viene mañana ya está el domingo dejo que te dé permiso pero ya está ahí todo listo para que él empiece si, porque vieron el domingo igual le llamo eh, sí ¿lo llamas? ajá yo creo que así dijo él que iba a pedir permiso en su trabajo como está estaba y iba a pedir permiso para ir el día domingo a trabajar sí, pues vaya a estar bien doña Bartola lo que nosotros queremos es que usted esté bien de salud y ya esté instalada ahí en su cuartito así es fijo para la próxima visita ya va a estar usted ahí doña Bartola ay, ya se hacen las piernas que usaron no 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 sí muchísimas gracias primeramente a Dios ya voy a estar ahí ya va a empezar el agua ya empezó el agua también ya mira ayer eso le digo yo a Ecia ya es entradero de agua cuando yo sí, pero ya primero Dios ya los últimos días que están ya ya primeramente a Dios Dios es primero y gracias a las buenas personas de verdad como le dije Dios les tendrá su recompensa de mí quizás no van a recibir nada pero de Dios también a ustedes por enfocarse a mi necesidad que tengo verdad que Dios los bendiga grandemente que Dios los guarde donde quiera que vayan que Dios los libre en sus caminos donde van que no no solo a mí me visitan visitan muchos lugares verdad sí, es cierto mis mejores deseos ante Dios es que Dios los guarde donde quiera que vayan gracias que Dios los derrame sus bendiciones en ustedes y en sus familias muchas gracias Ingrid algo que querrás decirle a la gordiamiga muchísimas gracias por la ayuda que le he mandado a mi mamá que de Dios va a tener su bendición que yo la bendiga bueno entonces eso era lo que te teníamos que entregar y empezar a limpiarle como debe de ser verdad para que su piecito mejore rápido bueno entonces a nuestros queridos suscriptores que deseen apoyar en este caso pueden marcar los números de teléfono que siempre aparecen en pantalla para que ustedes puedan pedir cualquier tipo de información que necesiten bueno doña Bartolo entonces ya le entregamos sus cositas y gracias a la suscriptora por apoyar a doña Bartolo bueno pues nos vemos se cuidan se le va bien gracias